La estrella del fútbol, Neymar, testificó durante casi dos horas en la sede de la policía de Río de Janeiro el jueves en una investigación de delitos cibernéticos relacionada con una denuncia de violación de una mujer. Neymar había recibido una citación para hablar con las autoridades sobre su publicación en las redes sociales de imágenes y mensajes de la acusadora sin su autorización en una posible violación de su privacidad en línea. Neymar habló con periodistas en el cuartel de la policía, pero no proporcionó ningún detalle sobre su testimonio en el supuesto caso de delito informático. Solo quiero agradecer el apoyo en los mensajes que todos enviaron, mis amigos, los fans, todos. Solo quiero agradecer, gracias por el amor. Me sentí muy amado, así que quiero agradecer el amor de todos ustedes. Gracias. Dijo el jugador que estaba usando muletas debido a su tobillo derecho lesionado. Se espera que Neymar hable con las autoridades en los próximos días sobre la acusación de violación que se está investigando por separado en Sao Paulo, donde la mujer presentó una queja formal ante la policía el viernes. Después de que se conoció la noticia de la acusación de la mujer, el jugador compartió publicaciones en redes sociales destinadas a demostrar que la acusadora le había enviado mensajes amistosos después de la supuesta violación. La acusadora, Najila Trindade, una modelo de 26 años, hizo sus primeros comentarios públicos sobre su cargo esta semana y le dijo a dos estaciones de televisión brasileñas que Neymar la violó. The Associated Press no nombra a las presuntas víctimas de agresión sexual a menos que hagan pública su identidad, lo que hizo Trindade en las entrevistas de televisión. Anne-Marie García, Associated Press.